Música Seguimos con las visitas internacionales. En esta ocasión nos visitan dos grandes bateristas. Nailes Sosa, gran baterista de fusión afrocubana. Los años de experiencia avalan la personalidad de Marco Georgievich, baterista residente en Nueva York, profesor de la escuela Drummers Collective. Nuestras secciones, percusión latina con Joel Pae, fraseo lineal con Ángel Crespo y cómo mejorar tu sentido rítmico y groove con Mariano Steinberg. Hoy traemos nuestra sección de noticias con novedades, así que, si estás preparado, comenzamos. Música 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 Novedades y noticias Tres cosas Almanacero Más batería life Concentración batería Música Nos espero el día 7 de noviembre, sábado, aquí en la playa de Daniel, en el puerto de Gandía para montar la mayor fiesta que se haya visto en Valencia de baterías. Trae tu kit, montalo y disfruta. Totalmente gratuito, ya verán premios, sorteos y todo lo que en batería puede desear, incluso en inglés. Y os espero a todos el día 7 de noviembre, nos vemos. Música 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 El 17 de noviembre va a ser un gran día Bueno y llevo más de un año pensando en cuál debe ser el siguiente paso de Patax Música 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 Y se me ha ocurrido una cosa que la verdad es que me ilusiona muchísimo, es una locura, pero me tiene, que me quita el sueño, vamos Música Lo que vamos a hacer es convertir un teatro espectacular del centro de Madrid en un estudio de grabación por una zona más Vamos a rodarnos de cámaras, de micros, de amigos y esperamos que de público, porque el teatro tiene Más de mil butacas Música Música Y vamos a hacer un concierto único, irrepetible Música Para el que llevo componiendo y trabajando más de un año en ideas concretas, pensando, visualizando esa noche Música Música Por supuesto van a estar todos los músicos de Patax y algunos invitados Música Y yo llevo pensando en esa noche, ni de saber cuándo tengo ya, va a ser espectacular Música Pero el hecho de que una banda que hace cuatro años perdía dinero por tocar en Garitos y estaba mi madre ahí apoyando y poco más Y ahora podamos llenar un teatro en el centro de Madrid con mil plazas, pues a mí me emociona, me ilusiona y me hace currar Música Así que os invito a que vengáis Música Estoy poniendo todo para que sea noche inolvidable y con vuestro apoyo pues lo será Música 17 de noviembre Música A gozar Música Música Bueno, gracias por escuchar Es la primera vez yo creo que hago una entrevista o una charlita de estas, un vídeo en esta postura Así que voy a ver que tal Se va uno después Nairé Sosa, bienvenida a Misterola Ingrass TV Muchas gracias Para mí es un placer, no, lo siguiente Tener a una baterista como tú, de tu bagaje, de los años de experiencia Y bueno, vamos a empezar un poquito por ahí si te parece Me gustaría que la gente que nos sigue, la gente que ya te conoce, como la que no ¿Quién es Nairé Sosa? Bueno Yo me considero como, primero que todo, como músico Un músico Más, ¿no? Y nada, una baterista con ciertas características determinadas en cuanto a formación Porque empecé estudiando piano desde los 7 años Y eso me dio un bagaje y una amplitud sonora mucho más completa que a los demás bateristas O percusionistas en general Porque como la carrera es una carrera larga Estudias mucho más otros tipos de asignaturas de solfeo, armonía y tal Y nada, y luego como tal el piano me formó muchísimo como músico, ¿no? Y nada, a los 5 años de estudiar la carrera de piano, cambié a la carrera de percusión Esto fue en la isla de la juventud, que yo soy de la isla de Cuba Y luego pasé a La Habana ya estudiando percusión Y allí me especialicé en los primeros años, sobre todo en los teclados Lo que viene siendo, porque lo que se estudia en Cuba es solo música clásica No hay escuelas de música popular o de baterías o tal Y entonces al principio de la carrera de nivel medio yo me especialicé mucho más en los teclados Lo que viene siendo vibráfono, xilófono Después pasé de nivel medio a nivel superior A estudiar música clásica ya, solista en percusión Y esto todo me ha dado una gama de la que yo me puedo favorecer muchísimo como músico Luego buscar colores, sonoridades, dinámicas Que solo se aprenden estudiando música clásica, ¿no? Y bueno, por eso me defino, eso me ayuda y me define un poco más como baterista Porque pienso como si fuera pianista Muchas veces me veo que lo que estoy es en el solo O sea, escucho un tema y no estoy escuchando la batería Lo que estoy escuchando es la melodía Estás todo roto en la melodía Y entonces me ayuda mucho porque prácticamente no tengo que estar preocupada por el ritmo Ya la melodía es lo que tú acompañas, ¿no? Y es otra manera de ver la música que me ayuda muchísimo y me es mucho más cómoda realmente como baterista Neile, cuéntame la chispa esa que tenemos los baterías, ¿no? ¿Viene de familia? Bueno, yo te digo que creo que más de familia viene de mi carácter Porque yo tengo un carácter muy... Me muevo mucho, estoy todo el tiempo, ¿sabes? Tengo que estar haciendo algo Tengo que... Le busco la quinta pata al gato La pregunta, siempre estoy buscando preguntas Es eso, creo que es mi personalidad Porque en mi familia no hay absolutamente nadie Que sea músico, ni artista Ni... Les gusta mucho Pero no hay nadie Absolutamente nadie se ha parado de un escenario De verdad Y no, eso Me hubiese encantado tener, ¿sabes? Alguien que me hubiese ayudado sobre todo a escuchar música Ajá Es lo que yo creo que más me hubiera ayudado en ese sentido Pero... Pero... Mira, ayer mismo estaba haciendo un cuento a Julio Que realmente Cuando yo tenía 14 años Como yo no había oído ninguna No estaba influenciada por absolutamente nada Llegué a La Habana Donde tenía una amiga que tenía una casetera Con un disco El Steel Life de Keith Jarrett Wow Y a mí me fascinó Llegué cuando estaba el tema When I Fall In Love Y yo pregunté, ¿y esto qué tipo de música es? Y me dijo, ¿esto es jazz? Y yo dije, hostia, jazz A mí me fascina el jazz Yo quiero tocar esto Yo quiero ser esto Y para que tú veas las influencias Que, o sea, menos mal que mi papá no me puso Ni un tipo de música guaco que yo no hubiera, ¿sabes? Sabido apreciar luego Y nada, eso Pero estoy muy orgullosa, la verdad Porque me apoyan muchísimo Y a pesar de no ser músicos ni artistas Dan cualquier cosa Porque yo llegue a mi objetivo O a lo que yo quiero ser, ¿sabes? Eso es súper importante ¿Cuál es el trabajo que más te ha enriquecido como músico? Como músico yo creo que lo que más me ha enriquecido Es poder ser maestra Porque aprendo mucho, mucho, mucho Aprendo cada día Y aprendo de la persona que menos me imagino Porque los músicos por lo general Siempre dicen lo que los músicos piensan Y como yo soy músico También en parte pienso así Pero luego llega un alumno Y me dice Ah, pero si yo quiero tocar un piano Y por ejemplo puedo tocarlo aquí Hay unos que me vienen Por ejemplo que lo puedo tocar debajo de la caja Es un ejemplo que te pongo Pero son cosas que yo no me puedo ni imaginar Y llega a ser mucho más O sea, te digo que para mí es mucho más Lo que aprendo de ellos Porque de una cosa súper sencilla Aprendo mucho Y de la música Uno buscando vídeos O estudiando libros Aprende, ¿sabes? Claro, buscamos la identidad Que eso es una de las cosas Que fíjate Precisamente ayer hablábamos, ¿no? Que todo batería tiene un sello Que lo identifica Exacto Que está entre lo que es la caja Y el plato Ray Exacto Porque esto me impresionó muchísimo Ay, qué bueno, qué bueno Qué me puedes decir De cómo sientes tú esa parte A la hora de montas tu kit ¿Vale? Y en el momento actual Porque vamos Yo creo que a medida que pasa el tiempo Vamos generando cambios De evolución, de madurez De tal Y una cosa nos lleva a otra Y al final acabamos con un set Que sorprendentemente Es lo que nos hace estar cómodos En ese momento Exactamente ¿Cómo te identificas tú? Ahí dentro de Lo que estás utilizando actualmente Lo que estamos hablando Tanto lo que es el Ray Como la caja A mí, mira, te digo Lo que es el Ray Específicamente Es una cosa que me gusta mucho Estudiar solo Como un instrumento Por separado Por separado Porque Si estamos O sea, cuando nos acompañamos O cuando Por ejemplo El mismo hecho de apoyar con el bombo Ya cambia la sonoridad del platillo O el hecho de apoyarlo con la caja Ya es otro plato Entonces cuando Muchas veces tenemos que acompañar Con el plato solo Es increíble Si estudias solo con el plato Cuánto partido le puedes sacar De sonoridad, digo ¿No? Tanto así como Tocar y dejar la baqueta pegada O dejarla semi pegada Para que vibre O sea Sacas tantos sonidos Estudiando solo Con el plato Esto me pasó con el Específicamente el plato Que te gusta El Kerou Que es un plato Que me costó mucho trabajo Tocar con él al principio Yo estaba muy contenta Cuando llego Pero cuando empecé a tocarlo Y a tocar con músicos Para hacer mucho trabajo Porque un plato que abría mucho Era como un piano Que tenía dos micrófonos Tenías que hacer a ese sonido Exacto Fue como enfrentarme A alguien que me está diciendo Yo tengo personalidad No eres tú la que me lo da Entonces tuve que enfrentarme a eso Y decir Vale Me gusta tanto tu sonido Que voy a aprender a tocar contigo ¿Sabes? Y me puse a tocar con el plato Y realmente Es impresionante Pero esto pasa en todo Yo creo Porque por ejemplo Con la tumbadora Me pasa igual Tenemos que O sea Si cada tumbadora O cada percusionista Que quisiera realmente Especializarse en ese instrumento Estuviese un año entero Tocando con una sola tumbadora Sería Ya cuando le pones otra tumbadora Es que Es como un piano Que tiene una sola nota Y luego te las ponen todas Sacas el máximo de recursos Exactamente Que es lo importante Para luego crear diálogo En Cuba Mira Hablando ya específicamente De esto en Cuba En los platos Lamentablemente Los buenos platos No llegaron hasta Después de los años 90 80 Muy poca gente Podía tener esta posibilidad ¿Sabes? Y por ejemplo Changuito Que es uno de mis De mis preferidos De mis percusionistas Vaya De la generación Que para mí Fue el que abrió Toda la gama De música ¿Sabes? Cubana La ritmática Todo Y Changuito Me decía eso Que cuando él No tenía el plato Él buscaba esa sonoridad Y era la manera De darle lo que le daba El sonido Un plato de 16 Por ejemplo Él le daba una manera Así como con esta parte De la baqueta No con la punta Le he dado una manera Que parecía un splash Porque él no tenía un splash Pero claro Y buscaba Y lo buscaba Y ahí es donde está El sonido Lo tienes tú dentro El instrumento Es muy importante Por supuesto Y cuando tienes definido Lo que quieres hacer Ya es perfecto Porque vas a lo que tú quieres Totalmente Creatividad Instrumento Exacto Dos en uno Pero eres tú Ele El momento actual En el que te encuentras ¿En qué estás Inmersa ahora mismo? ¿En qué proyecto? Estoy inmersa Mira Hace poco Me dieron la posibilidad De dar una masterclass Ahora donde estoy Residiendo En Palma de Mallorca Y esto me animó muchísimo A empezar a escribir Temas para batería Oh Qué interesante Y entonces He hecho un tema Estoy contentísima Este es el primero Ahora voy a He tenido mucho trabajo Últimamente Y no he tenido tiempo De dedicarme a esto Porque esto lleva mucha ¿Sabes? Y calma y tal Porque lo estoy haciendo ¿Sabes? Porque lo primero La primera parte Es todo como Lo quiero acompañar Con percusión Pero con instrumentos Súper ¿Sabes? Con crótalos Ya sea chimes Muchos instrumentos De estos que lo que dan Son ambientes Color Y después terminar Con la batería Y entonces Quiero empezar Un proyecto así Un disco tal Algo así que sea Música para batería Es en eso En lo que estoy ahora Y bueno Un poco Grabando yo Casi todo En el disco ¿No? Un poco de voz Un poco de teclado Ya estudié piano Me gusta mucho el bajo Y ahora estoy estudiando Bastante bajo Que tengo La posibilidad Un poco más Y no En eso estoy ahora Qué interesante Dentro de la fusión De estilos ¿En qué estilo Te sientes Más tú? Digamos Yo me siento Realmente Siento una sincera Porque Como es una entrevista Te puedo decir La respuesta Que todos esperan ¿No? Pero realmente Lo que yo puedo decirte Sinceramente Es que El estilo En el que yo me siento cómoda Es el estilo Es la música que me guste No es un estilo Si por ejemplo Estamos hablando De rock and roll Y me dice algo Ese rock and roll Ya estás cómoda ahí Estoy súper cómoda Porque he tenido la suerte Por ejemplo De Fíjate Estudié música clásica La primera banda En la que entré Fue tocando Rock and roll Específicamente Y con Y con Muchos loops Y máquinas detrás Que eso me ayudó mucho ¿Sabes? A mantenerme en un tiempo En una base En una cosa Luego caí de nuevo En otro grupo Más fuerte De rock and roll Pero sin máquina Donde el tiempo era yo Y he ido pasando Por distintas bandas Por suerte Hasta con Con fama en Cuba ¿Sabes? Que me ha ayudado A mí como Baterista Porque es muy difícil Que la gente te empuje Oye dale Sí Siendo mujer Es difícil Esta carrera ¿Sabes? Sí Sobre todo Porque siempre Me van a decir Qué buena Qué buena Esta baterista Mujer ¿Sabes? Nunca dicen Qué buen músico Es esta chica Pero Eso es lo que más Me ayuda a mí Realmente Porque es un reto Para mí Si todo fuera fácil No Claro No habría emoción Exacto Es más fácil Llamar a una chica A tocar rock and roll O pop Que es lo que más Vende realmente Sí Y entonces Nada Me siento bien En casi todo Lo que me guste Realmente Wow Genial Pues Nailé Te agradecemos Esta entrevista Para nosotros Para el programa Es un placer Y lo hago con todos Además Un mensaje Un mensaje Para todos Los baterías Que se inician O a nivel general Un mensaje Bueno El mensaje Que doy A cada baterista Primero Sobre todo Estudiar cada día Aunque sea En una goma Aunque sea Moviendo las manos Aunque estemos Estudiando siempre Porque hay mucha gente Que me dice No Yo estoy estudiando siempre Porque estoy oyendo música O tal El cuerpo necesita Porque es físico Es una cosa física Aunque mentalmente Estemos muy preparados El cuerpo necesita ¿Sabes? Ejercitarse cada día Aunque sea con un practipado Aunque sean ejercicios sencillos Ya sea flam Para Diddle En general Y lo otro es eso Es oír mucha música Y tratar de tocar Siempre otro instrumento Y sobre todo Si vas a tocar en una banda Ya sea de música latina O de cualquier tipo de música Tratar de tocar el instrumento Que te apoya a ti Si vas a ser baterista Trata de tocar siempre Aunque sea un instrumento de percusión Porque tu mejor amigo En ese momento Es el percusionista Y si tú no conoces ese instrumento No puedes comunicarte Es muy difícil Pero sobre todo eso Oír mucha música Tratar de estudiar armonía Que es muy importante Porque luego Claro siempre el baterista Oye vamos a tocar tal tema Y no le dicen nada al baterista El baterista nunca sabe Ni qué tema se va a tocar ¿Sabes? Y cuando tú conoces cada tema Cada melodía Sabes por dónde va Toda la estructura Es mucho más fácil Acompañar y liberarte Como músico No ya llevando una marcha Y tal ¿Sabes? Eso es lo que Creo yo que Pudiera darles De... ¿Cómo se llama? De mensaje De mensaje Pues Nailé Sosa Amigos Para Mr. Online Dance TV Redes sociales Que estamos todos Súper comunicados Y ahí haces clic, clic, clic Y ves enseguida Vídeos, fotos Toda la información Al golpe de un clic Así que Muchísimas gracias Nailé Gracias a ti Y seguimos en contacto No te Gracias por ver el video. 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 Para ello he diseñado algunos ejercicios que fácilmente les hará utilizar notas fantasmas sin andar cuestionándose dónde caen, cómo lo hago, etc. Entonces uno de esos ejercicios sería lo siguiente. Si nosotros hacemos manos alternadas en la caja, corcheas. Luego, siguiente paso, vamos a subir la mano derecha al hi-hat. Y ahora lo que vamos a hacer es doblar eso como si fueran semicorcheas. Y bajar en el 2 y 4 la caja para obtener un backbeat. Entonces a partir de ahí lo que va a pasar es que todos los bombos que queramos meter, todos los que sean tiempos o contratiempos de corchea nos va a caer con la mano derecha. Contra tiempos i o da, segunda y cuarta, nos va a caer con la mano izquierda. Lo difícil es coordinar esos unísonos. Por ejemplo tenemos... Entonces todos estos ejercicios podemos adaptar aquella segunda entrega que teníamos todas las subdivisiones binarias. Podemos adaptar esas al bombo e ir una por una tocando con esta combinación de manos. Sugeriría que lo mismo lo hagamos swingueado, semicorcheas swingueadas. Sabemos cómo se hace por las entregas anteriores. Como veis estoy swingueando, improvisando con bombos, pero podemos hacer también toda la lectura de subdivisiones binarias con swing en el bombo con esta combinación de manos. La única diferencia, si no queremos bajar la derecha, es que vamos a necesitar esta técnica que es up-down para hacer las semicorcheas así y poder hacer el backbeat sin mover esta mano. Paso a mostrarlo un segundo. Lo voy a hacer abierto para que se vea mejor. Paso a mostrar la derecha. O con swing. Paso a mostrar la derecha. Paso a mostrar la derecha. Paso a mostrar la máxima. Paso a mostrarla. Necesitamos un poquito más de técnica. Otro ejercicio bueno que podemos hacer en binario o en ternario es el siguiente. Vamos a tocar manos unísono. En hi-hat y caja Y vamos a acentuar el 2 y 4 Entonces esto más que independencia Es dependencia Es poder tocar todo en un unísono perfecto Para que no nos... Ese tipo de cosas Entonces tiene que ser un unísono perfecto Y a ese unísono perfecto le vamos a ir sumando esos bombos Etcétera Todos los bombos que queramos poner Con esa subdivisión de caja Lo podemos hacer Es interesante también Si queremos hacerlo lo mismo swingueado Entonces tenemos que cuidar siempre Que la ghost note, nota fantasma Esté bien por debajo del acento Y otra última cosa que podemos hacer Si lo queremos llevar más ahí Podemos tocarlo abierto Así que cualquiera de estas combinaciones que expliqué Abierto o cerrado En binario, plano O en binario con swing Espero que disfrutéis Buena práctica Nos vemos en la siguiente Let's go ¡Suscríbete al canal! Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fraseo lineal con Ángel Crespo Novena entrega, tenemos esta semana un film Es seis sillos Y es un grupo de siete, uno de cuatro Y uno de una nota, que va a ser una mano ahí suelta Para completar las doce notas Entonces, el grupo de siete está hecho así El grupo de cuatro Y la una que queda Junto sería Music 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 Hehehe Hehehe Hi there, I'm Mickey D from Motorhead And I'm going to talk to you a little bit about these drumsticks It's so important that you find the stick that actually would fit your body and your style Check these sticks out, you will love them Check these sticks out, you will love them Well, good evening Hello, how are you? Marco Georgievich Here we are at the Drum Festival of La Rioja in the 11th edition And we have a great musician, great musician, composer From Serbia, who is living in the United States, North America, New York Well, yes, it's been 25 years now that I'm in the United States But Marco, have you lived in Spain? No, never No, but you have lived in Spain a lot Well, yes, in the 2000s I was here, at least once per year Only not in 2013, because it was 2013 Because you played with Catalanic musicians That's also, but the first time they were with New York And now it's a mix because I'm doing things with the people I've known here in Spain And also the Americans or other parts of Europe So, yes, I'm reaching a lot, with a lot of frequency Well, I want to tell you the feeling of the majority of all that we've enjoyed this morning in the Masterclass And then in the concert, it's great with your music that you're presenting on your last album Thank you very much And I didn't know anything about 17 or 17 Of what was happening Of what was happening So, yes, yes, it's a bit more organic Of course, on the other hand, I've done a lot of work in the sense of the music education And, of course, I'm very conscious of everything that's happening And I know the rhythms, the subdivisions But, at the end, it has to be something, I think, a little more organic That's what's happening Speaking of the music education If we make a parenthesis in your initials You could be talking about your first impressions Your references Of course, of course Of course I had a great chance to have a man in Belgrade, in Serbia, when I was little That, in my opinion And now, after seeing everyone And he's one of the best professors Especially talking about the mechanics of the instrument And he's got a very open, very natural So, what he taught me And what he taught me But, now, always, when I am in Belgrade I'm taking classes with him And, of course, we're friends In contact Of course And, 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 of course He's still developing something else To improve the ability to play And the sound of the music that can be gained So, the influences He was the first And, of course And, of course But, of course And, of course And, of course Of course Of course Sí, sí, sí. Entonces, si existe, puede ser que me ha influido en una manera buena o mala, ¿no? Pero, digamos, ok, concretamente, gente como Elvin Jones, Tony Williams, Coltrane, Irby Hancock, Ahmad Jamal. Claro, no son todas baterías, ¿no? Hay de todo. Es curioso porque muchas veces le preguntas a un baterista de influencia y solamente cita a otros grandes bateristas, ¿no? Claro, y se entiende por qué, porque estamos tomando el mismo instrumento, pero de verdad hay un montón de cosas que se puede aprender de otros músicos también. Y por encima de todo, como baterías vamos a hablar o vamos a tocar con otros músicos, no con las baterías. Entonces, tenemos que estar, ser conciosos de eso. Un dato, tu masterclass, tu clínica, empezó con un movimiento solamente con la gaja y con esa escobilla. Claro. Hay muchos estudiantes o hay muchos bateristas que vienen del conservatorio con una formación clásica y hay otros que empiezan tocando en bandas, con amigos, en un garaje y desarrollan igual diferentes caminos, pero llegan a un sitio. Claro. ¿Qué tienes que decirle a los jóvenes bateristas? ¿El tema de escobillas o el tema de todo? Tema de escobillas y tema de caja, porque en mi opinión, si dominas la caja, tienes un gran porciento de la batería. ¿Sabes qué? Es muy interesante porque lo mismo me ha dicho Lenny Nelson, que es un gurú de batería de Boston, digamos. Estaba en Berkeley en los 70s y me ha dicho lo mismo. Y en un sentido, sí, yo tengo la misma opinión. Y en el otro, estoy siempre pensando en la batería como una cosa entera. Entonces, no se puede reducir todo de la batería a la caja. Claro. Y por eso, no lo sé, estoy hablando de ambos lados de mi boca, pero de verdad... Es que hoy cuando tú ejecutabas la primera intervención con la caja, yo sentía la batería entera. Claro, bueno, espero que así es, porque es mi idea. Y el tema de las escobillas, creo que son una cosa completamente distinta de tocar con... Sí, claro. Y entonces, bueno, si alguien ama la misteria de las escobillas y si tiene una oportunidad de oír gente desde la música... Sí, claro. Y antes, claro. Y eso le pone en una posición de tener ganas de aprenderlas, porque es de verdad una cosa muy distinta que tocando con las escobillas. Una última pregunta. Un consejo a los músicos en general y por supuesto a los bateristas. Bueno, creo que es un consejo para toda la gente, para ser tú mismo, porque no puedes ser una otra persona. Entonces, hacer un paso con lo que eres y claro, siempre con la idea de desarrollar lo que eres, pero el desarrollo no tiene que ir a la dirección de, oh, quiero que ser como... Exactamente. Eso nunca no funciona bien. Ha sido un inmenso placer que estés aquí en Mister Online TV. Cool. Espero que tú también lo sigas. Sí, bueno, claro. Vamos a hacerlo. Gracias, chicos. Un saludo, maestro. Yeah. Un saludo, maestro. Un saludo, maestro. Tocamos un rato, sí. Tocamos y disfrutar. Lo más importante es disfrutar buen rollo, reírnos, cantar bien la batería, musicalidad, conversación. Amor, pasión y perseverancia. Mencia 3, versos. Ha 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 ¡Gracias!